Y con este mix nos estamos deseando ya una feliz navidad Feliz navidad para todos y un próspero año nuevo Son los deseos de la riquitosa para toda la gente de acá de Santa María de Jesús Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche a bailar y la canta no empuena la vida Se acerca la noche a bailar y la canta no empuena la vida Un cariño que suena, cuando cantoniana Regresa un soldado, dos de la mañana No parece que sufre, yo la manigona Un hijo regresa, riquiamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche a bailar y la canta no empuena la vida Se acerca la noche a bailar y la canta no empuena la vida En nombre del cielo, dos mil dos posadas Pues no puede andar, mi esposa amada Aquí no es beso, sin que canta te late Pues no puede abrir, no vaya a ser un jugante Eres a todos, veneritos, veneritos Encima que esté rico Había amor enamorada, enamorada Si no puede corazón Eres a todos, veneritos, veneritos Encima que esté rico Había amor enamorada, enamorada Si no puede corazón Y en su estrella, de los girasoles Hay una gásilima, hay un castillo limón Hay una gásilima, hay un castillo limón Hay una gásilima, hay un castillo limón Y un porralito, de carriñarina Nació Jesús Cristo por la noche buena Para la bella noche, una y otra en dos Y eso cuando dijo, ya me hizo la acción La caluma, los energías, las solas, las calzinas, las calzinas, las limas de limón Las calzinas, las limas de limón, las calzinas, las limas de limón La calzina de la briga y el dolor de los morales Ya vienen las casadas, ya se matan a las tortugas Feliz Navidad, Feliz Navidad, feliz Navidad, los pierbayer felicitad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad, Guatemala! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Que la paz, el amor, reine en los amados hogares Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Guatemala, les desea la riquitosa Y el camino que lleva a Belén, alcanza el valle que la llave cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Leca, leca a los seis, un ron, 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 ron Una limosna parece pobre meco Una limosna parece pobre meco Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el meco, muriéndose de risa Ya se va el meco, muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Porque a medianoche, no vuelve de risa Una limosna parece pobre meco Una limosna parece pobre meco Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo